El actor mexicano David Ostrowski murió a los 66 años de edad. El deceso fue anunciado la tarde del jueves 17 de agosto por parte de la Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, desde su cuenta de Twitter. Ostrowski era un actor mexicano querido por parte de la población de este país debido a sus participaciones tanto en la pantalla chica como dentro de la industria del cine. Hasta el momento no se ha dado a conocer cómo murió Ostrowski aunque el medio enlace judío afirma que fue tras perder una batalla contra el cáncer misma que lo hizo retirarse de la actuación. Por su parte la familia Ostrowski no ha dado declaraciones públicas ni se han pronunciado respecto al fallecimiento. Además del anuncio de la muerte del mexicano, la ANDI aprovechó para recordar algunos de los trabajos realizados por Ostrowski en telenovelas mexicanas memorables como lo son El vuelo del águila y La antorcha encendida. El actor nació el 1 de diciembre de 1956 en la Ciudad de México, mismo sitio en el que comenzó y forjó la gran parte de su carrera dentro de los espectáculos. La carrera de David Ostrowski comenzó a mediados de la década de los 80 en telenovelas mexicanas como Principesa, Rosa Salvaje, Teresa y Carrusel. También participó en las telenovelas La antorcha encendida, María Mercedes, El diario de Daniela, El derecho de nacer, Alborada, Destilando amor, Soy tu dueña. Así también tuvo participación en películas como Secretos de familia en 2009, Triuste recuerdo de 1990, el clásico como agua para chocolate de 1992, La segunda noche de 1999 y la comedia Morirse está en hebreo en 2007, así como La casa de las flores en 2021. La última participación del actor dentro de la televisión mexicana fue con la producción de Vencer la ausencia, una novela que se realizó durante 2022. Más tarde, en abril del 2023, el actor anunció que se retiraría de la actuación temporalmente debido a un tumor que fue detectado en uno de sus brazos. El actor de 66 años vivió sus últimos días con fuertes dolores que provenían del brazo y llegaban hasta la cabeza y el cuello. Estos malestares eran provocados por un tumor como una forma de evitar que el cáncer siguiera extendiéndose. Una revista de circulación nacional afirmó que incluso requirió la tributación de uno de sus brazos en marzo de este año. El actor falleció la mañana de este jueves 17 de agosto de 2023. Descanse en paz, David Ostrowski. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.